Si las abejas se extinguen, las personas se van a extinguir cuatro años más tarde. Parece como el título o el anuncio de una película del fin del mundo. ¿Saben quién lo dijo? Albert Einstein. Buenos días, maestros compañeros, diputados y público en general. Mi nombre es Arturo Rodrigo Ranjé Vilenska. Vengo de 6º C en el Colegio Alexandre y vengo representando Cancún, Distrito 8. Hoy les voy a hablar acerca del tema, el cuidado de los animales y su medio ambiente. Hoy en día, la abeja está en peligro de extinción. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está tratando de contar la causa de por qué la abeja está en peligro de extinción y el impacto que esto podría generar en el medio ambiente y en la manera de cómo producimos nuestra comida. Las palabras proféticas de este genio están tan llenas de verdad que sí, sí dan miedo. Como les comenté al principio en mi discurso, el ser humano es una de las millones de especies que viven en este planeta que llamamos Tierra, donde todos vivimos compartiendo en un delicado equilibrio nuestros recursos en una relación donde estamos los unos a los otros. Sin embargo, el ser humano es la especie más inteligente, tiene mayor responsabilidad con el medio ambiente. Somos algo así como los hermanos mayores de las demás especies. Se supone que debemos de cuidar y proteger a las demás especies más pequeñas. Pero me temo muchísimo a los compañeros que hemos fallado en nuestra tarea. Y no solo en eso, en más de una ocasión hemos hecho lo contrario, abusando de las especies más débiles para nuestra conveniencia. Es increíble el poder que tiene el ser humano. Podemos crear los caseros de cientos de metros, crear naves que lleguen la luna y más. Sin embargo, ante todo este poder, toda nuestra supervivencia depende de la existencia de este pequeño y frágil insecto, la abeja. Así de frágil que el libro que les decía. Ahora vamos a algo más local. Se supone que vemos una zona que le llaman territorio del jaguar. Pero muy pocas personas han tenido el privilegio de ver a uno que no es en fotos o en el canal Discovery. En nuestro estado, según la norma oficial mexicana, el jaguar, el flamenco rosado y el mono araña están en peligro de extinción. Debido a la subpopulación y al crecimiento de la marcha urbana, ya que la construcción de casas y edificios va quitando parte del hábitat de estas especies que viven en la península de Yucatán. Yo vivo en un mundo en el que siempre oigo decir a mi papá, aquí solía venir a pescar con tu abuelo y ya no veo peces. Aquí solía ver un manglar y veo hoteles. Aquí solían venir las tortugas y veo puros envases de cerveza y basura. Y ya no puedo salir a jugar sin que mi mamá vea de capas y capas bloqueador. Porque vamos siguiendo la capa de ozono. Y me da tanto coraje, tristeza y frustración al ver que entre toda nuestra grandeza y no nos damos cuenta de lo más que vamos reablando de nuestro futuro. Yo soy un niño y no sé cómo reparar la capa de ozono o cómo revivir especies que ya se extinguieron. Pero sí sé algo, no hay tela pequeña. Cuide los animales, cuide el agua, separa la basura, no tire el basura en las calles, recicla. Recuerda, somos los hermanos mayores y es nuestro deber cuidar y proteger a las demás especies y al medio ambiente. Gracias.